¿Cómo hacer una tarjeta de cumpleaños pop-up? Haz una divertida tarjeta pop-up con estos materiales. Dobla a la mitad una hoja de cartulina. Usa una hoja entera o recórtala del tamaño del que desees la tarjeta. Haz dos pares de cortes en el pliegue. Dobla hacia adentro a la zona cortada y marca los pliegues. Esto le dará relieve a la tarjeta cuando esté abierta. Pega un regalo y una torta en los relieves generados. Pega una guirnalda para decorar y ya tienes una divertida tarjeta pop-up de cumpleaños para rellenar con el texto que quieras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!